Amigos de Videos Mundo, máxima preocupación por lo que sucede en Medio Oriente. Israel no solo ha devastado la franja de Gaza, sino que ahora está pulverizando gran parte del Líbano, en especial la ciudad de Beirut. En la última noche, una treintena de bombardeos han asasado los suburbios del sur de la capital libanesa, zonas controladas por el movimiento Hezbollah. El país está sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 1.300 muertos y más de 1.2 millones de personas desplazadas en solo dos semanas. Millones de personas que lo han perdido prácticamente todo. Y esto no es todo. Israel no solo está combatiendo en Gaza y Líbano. Israel está enfrentando múltiples frentes de Gaza al mismo tiempo. Por un lado está combatiendo al movimiento Hamas en Palestina, pero también tiene un frente abierto en Yemen contra los Jutíes, un grupo apoyado por Irán. Y además está luchando en Siria, donde intenta evitar la influencia iraní y el movimiento de armas hacia Hezbollah. Israel está rodeado por enemigos en todos los flancos. La pregunta ahora es, ¿podrá Israel con tantos frentes de guerra a la vez? La situación es insostenible. Mientras sigue bombardeando Gaza y Líbano, la atención de Israel ya está puesta en un objetivo mucho mayor. Irán. El primer ministro Netanyahu no ha ocultado sus intenciones y las señales indican que el siguiente paso de Israel podría ser un ataque directo a Irán. La tensión está subiendo y el temor de una escalada que incluya a Irán es mucho más real que nunca. Mientras tanto, Estados Unidos ha intervenido fuertemente en este conflicto. No con diplomacia, sino con armamento militar. Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos ya ha financiado la increíble suma de 17 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel. Sí, señores, 17 mil millones de dólares es mucha plata. Este apoyo masivo en armamento está permitiendo que Israel siga adelante con su ofensiva en múltiples frentes. Mientras, la destrucción y la muerte se multiplican en la región. Son bombardeos de esta misma noche en Beirut. Israel sigue golpeando con fuerza al sur de la capital libanesa. A los suburbios donde hasta hace tan solo unos días vivían dos millones de personas. De hoy ha sido la noche más violenta para Dajille. Hasta una treintena de bombardeos israelíes han alcanzado este suburbio del sur de Beirut, conocido por ser un importante bastión de Hezbollah. Los objetivos, según el ejército hebreo, almacenes de munición y otras infraestructuras terroristas. Dicen haber tomado medidas para limitar las víctimas civiles, aunque los ataques, aseguran, van a continuar. En Haifa, la mayor ciudad al norte de Israel, cinco personas han resultado heridas por el impacto de varios cohetes lanzados por Hezbollah desde el Líbano. La propia milicia asegura haber apuntado contra una base militar. Las fuerzas israelíes investigan un posible fallo en el sistema de defensa. Las tropas desplegadas en la zona, cerca de la frontera, han recibido la visita del primer ministro israelí. Un año después ha vuelto a prometer la victoria. El mundo entero está asombrado de los golpes que estáis dando a nuestros enemigos, les ha dicho. Pero el mundo mira con preocupación la posibilidad de que la guerra se extienda también a Irán, a quien Netanyahu amenaza con una respuesta. El presidente francés ha criticado que haya países que pidan un alto el fuego y sigan vendiendo armas a Israel. Creo que simplemente es coherencia, ha dicho. Y sus palabras no han sentado nada bien a Netanyahu. Ambos líderes han hablado por teléfono. Israel asegura que dejar de enviar armas solo beneficia a Irán. Pero Macron ha insistido en que ha llegado el momento de un alto el fuego. Hay que preguntarse, ¿esta es la solución? ¿Más armas? ¿Más bombardeos? ¿Más frentes de guerra? ¿Hasta dónde llegará esta escalada? Ya hemos visto cómo la franja de Gaza ha sido devastada. Y ahora el Líbano está al borde del colapso. La ONU ya ha alertado sobre una crisis humanitaria masiva, con los refugios completamente desbordados y la incapacidad de atender a los desplazados que siguen y suman. Y con Irán en la mira, nos enfrentamos a la posibilidad de un conflicto aún mayor. Lo que está ocurriendo en el Líbano es solo una parte de un problema mucho más amplio. El movimiento Hezbollah ha respondido a los ataques israelíes lanzando cohetes y drones contra Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, dejando varios heridos. La guerra se está expandiendo rápidamente y la gran pregunta que sigue siendo, ¿será Irán el próximo objetivo? El escenario es cada vez más complejo y el mundo observa con preocupación. Mientras algunos países como Francia llaman a un alto al fuego, otros como Estados Unidos lamentablemente siguen financiando la guerra. ¿Estamos a punto de ver una guerra total en Medio Oriente que involucre a Irán y tal vez incluso a otras potencias? ¡Qué preocupación sin duda! Las próximas semanas serán cruciales para el destino de la región y el mundo. Lo cierto es que la destrucción ya es devastadora. Gaza está prácticamente en ruinas. Beirut está siendo pulverizada. Y el riesgo de que esta guerra se expanda hacia Irán nos deja con una sola pregunta preocupante. ¿Cuánto más puede soportar la región antes de colapsar por completo? Amigos de videos, mundo, escriban sus respuestas, sus percepciones, sus opiniones. Estaré esperando para leerlos. Saludos.